¿Cuál es la pasión por el ciclismo? Sergio Pardilla, Mendrilla, de España. Bueno, pues la pasión por el ciclismo realmente no viene por nada en particular, porque en mi familia nunca ha habido una cultura ciclista que, digamos, que me haya hecho dedicarme a este mundo. Empezó todo como un juego, una práctica del deporte pequeñito desde los diez años y poco a poco se ha ido convirtiendo en una forma de vida. Llega un punto en el que ya decides qué quieres hacer y optas por intentar llegar más alto, intentar ser ciclista profesional. Y bueno, pues hasta el día de hoy. ¡Gracias por ver el video! 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 pues espero y deseo que sean mis mejores años como ciclista profesional. ¡Suscríbete al canal!